Pues de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se unan hoy a esta llamada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Está organizada esta llamada por el grupo de trabajo para la defensa del clúster global de protección. Para poder acceder a la interpretación, por favor, pueden elegirlo a través del globo que tienen abajo. Y si no, por si no lo han entendido, voy a hacerlo en diferentes idiomas. Genial. Para la interpretación, pulse el botón del globo terráqueo donde podrá elegir entre francés, español o creñano. Espero que la interpretación funcione, pero si hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber y voy a intentar hacer lo mejor que pueda para poder ayudarle. Y como decía, sí, por favor, pueden mantenerse con el micrófono apagado para evitar que se cuele cualquier audio durante la reunión. Pueden hablar tanto a través del chat o pueden encender el micrófono y pedir paso. La temática de hoy va a hablar sobre un tema que es muy preocupante dentro del sector de desarrollo humanitario, que es el impacto de la desinformación y la información errónea que puede afectar o perjudicar a los civiles y a la población civil de ciertas zonas. Normalmente, zonas durante que están en conflictos armados. En el contexto en el que vivimos, en que las plataformas en línea y las redes sociales juegan un papel crucial, nosotras queremos hablar sobre el grupo que está haciendo nuestro grupo de trabajo de defensa del Cluster Global de Protección. Hay un monitoreo de trabajo que estamos haciendo por muchísimos países, en más de 50. Esta información que hemos recogido es siempre relacionada en cómo la desinformación y la información errónea perjudica a la población civil. Hemos estudiado a diferentes grupos de población civil y hemos intentado extraer la información que nos han dado a través de las encuestas y las entrevistas. Hace justamente dos días, uno de nuestros colaboradores también hablaba de esta problemática de la desinformación y la información errónea en la franja de Gaza. Y en otros países cerca de Palestina. Con el conflicto bélico de Gaza en pleno auge y la guerra en Ucrania todavía en curso, es muy importante hablar de estos temas. Sin embargo, la presentación de hoy se va a centrar en los casos de Ucrania. ¿Por qué? Porque son los datos que hemos llevado a cabo y son los análisis también que hemos llevado a cabo. Entonces, entre los panelistas de hoy, tenemos a las personas corresponsables de llevar a cabo los análisis. Por primer lugar, nuestra compañera Joel Ritz, del Comité Internacional de la Cruz Roja desde Ginebra, nos va a hablar. Después, vamos a oír a Lauren Spink, que es la gestora de proyectos de la consejera asesora superior de investigación de estos análisis. Y por último, vamos a oír a la señora Lea Chiveniam, que es la responsable de una organización que se llama Internews. Y lo que hacen en su organización es dar apoyo a prácticas que ayudan a, de alguna manera, acabar con la desinformación en un contexto de guerra. Todas ellas nos van a presentar hoy sus proyectos, sus iniciativas y cuáles han sido los resultados de sus análisis. Y también nos van a enseñar casos prácticos. Y algunas de ellas es la primera vez que van a presentar en un seminario web de este calibre. Con todo esto, le voy a dar la palabra a nuestra primera ponente, Joel Ritz. Muchísimas gracias por estar aquí. Y estamos muy contentos y muy agradecidos, agradecidas y agradecidos de tener a alguien que está tan involucrado de primera mano en esta problemática. Y también, como decía antes, ella forma parte del Comité Internacional de la Cruz de Ojo, pero además se especializa en riesgos digitales. Con todo esto, ella nos va a hablar del concepto de desinformación y la información errónea. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué este tema ha sido de tan importancia y tan relevante durante los últimos años? Y ¿cuáles son los riesgos asociados a la desorganización y riesgos digitales ligados a estos conceptos? Muchísimas gracias, todo esto lo hemos organizado bastante a última hora. Y también quería agradecer a los intérpretes que están facilitando que en la reunión se hagan diferentes idiomas. ¿Me podés oír? Sí, sí, nos podemos oír, gracias. El tema de la desinformación y la información errónea es algo que llevábamos trabajando desde hace tiempo. Y cuando empezamos a mirar la problemática, lo hicimos desde un punto de vista de la guerra moderna. ¿Por qué? Porque no sabíamos hasta qué punto la información podría servir como arma de guerra. Y enseguida nos dimos cuenta de que realmente el problema es muchísimo más complejo. Y todo el mundo consume información de forma muy rápida y de forma inmediata, sobre todo en un contexto de conflicto armado. ¿Por qué? Porque es muy importante para la gente para obtener información sobre sus familiares y muchas veces es cuestión de vida o muerte. Entonces, lo que hoy vamos a hablar, a exponer, es la información errónea y la desinformación en tiempos de guerra moderna. Cuando decimos, hablamos de desinformación, hablamos de información que no se comparte y que esta información que no se comparte es una manera para contraatacar a los civiles. Cuando hablamos de información errónea, esta información es simplemente que se comparte de manera engañosa a propósito para dañar y perjudicar a la sociedad civil. Y si normalmente este tipo de información acarrea un comportamiento violento, cuando hablamos de desinformación e información errónea como fenómeno en general, hablamos de diferentes métodos como propaganda, vídeos falsos, gente que alimenta a la red con información que no es verdadera. Y creo que aquí lo importante es que este fenómeno no es algo que haya surgido ahora en épocas de guerra moderna, es algo que siempre ha sido un método de guerra. En el pasado también, en otras guerras que hemos vivido anteriormente. Lo que pasa es que ahora, gracias a las redes sociales, este fenómeno, este método de hacer propaganda es mucho más fácil y mucho más dinámico y barato también. Y además, un punto crucial en ese sentido es que se puede compartir información de forma anónima. Y cuando estamos hablando de situaciones de conflictos armados, no es solo que se expanda información errónea perjudicial, sino que además mucha gente que lo hace de forma anónima, lo hace de tal manera que convence a la población civil de que lo que están diciendo es verdad. Y gracias a las redes sociales, de nuevo, tenemos un amplio canal de comunicación. No hay solo una plataforma, hay muchas. Entonces, la influencia que se tiene es muchísimo más grande. Se pueden atacar a creencias religiosas, a creencias políticas. Y para nosotros no es desinformación o información errónea. Es que el conflicto armado ya no necesariamente es un conflicto armado físico, sino que también se puede hacer a través de las redes sociales y de diferentes canales. En este sentido, para nosotros es muy importante esparcir el conocimiento, asegurar de que la gente solo se cree las noticias que son correctas y ponerlos a salvo al fin y al cabo. Porque, como veníamos diciendo, esta desinformación perjudica a la población civil. Además, tiene un impacto mucho mayor del que ahora podemos pensar o del que tengamos datos. Puede incluso afectar a la manera en que se toman decisiones políticas o en la manera en que se forman los pensamientos e ideas políticas, las propias creencias. Muchísimas cosas y muchos aspectos relacionados con la salud emocional que son muy preocupantes. Además, detrás de estos discursos demagogos y de odio que se exparten, hay unas ideas muy oscuras de debilitar y socavar los derechos fundamentales de las personas. En este contexto en el que vivimos, en el que en Europa hay dos conflictos bélicos armados, esta desinformación e información errónea puede perjudicar también a los prisioneros de guerra, por ejemplo. Hay muchísimas formas, como decía, de hacer que esa desinformación e información errónea llegue a la población. Y una de las tendencias que cada vez más vemos, además de las que ya llevo mencionando, es la rápida escalada de narrativas oscuras que utilizan un idioma muy violento. Además, también se hace un uso de idiomas particulares que están ligados a una idea. Y por ende y por rematar también la ayuda humanitaria que las organizaciones internacionales damos, se ve afectada y no nos dificulta nuestro trabajo. Cuando hablamos de desinformación e información errónea, también tenemos que mirar a los aspectos que estas informaciones pretenden atacar. Muchas veces intentan como decir que la ayuda humanitaria no llega, que los hospitales están saturados, que no hay agua potable y demás. Y la idea es que la gente tenga miedo, hacer que la gente literalmente no quiera salir de un sitio y luego ese sitio resulta que lo bombardean o lo atacan. Y es muy interesante ver cómo la gente que se dedica a pasar informaciones falsas piensa y cuál es la línea de pensamiento que hay detrás de esas informaciones falsas. Muchísimas gracias. Creo que a medida que vamos hablando de este tema, se nos ocurren muchísimos ejemplos de cómo esta desinformación y la información errónea circula por las redes y por los distintos medios de comunicación. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Alex, que está en Ucrania. Y también le voy a pasar nuestra palabra a Loren, que es nuestra consejera asesora superior de investigación. Y Alex, Loren y sus equipos en Ucrania han hecho una labor ardua para poder realizar estos estudios y análisis en materia de protección de los civiles contra la información durante los conflictos armados. Muchísimas gracias. Sus trabajos han sido realmente interesantes. Vamos a escuchar también las recomendaciones que nos dan nuestros compañeros para poder, de alguna manera, paliar los efectos de estos fenómenos que estamos viendo hoy en día. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de verdad por invitarnos. Estoy muy agradecida de poder estar aquí. Voy a empezar explicándoles un poco cuál es el contexto del que partimos. Nosotros vamos a hablar de tres problemas. La primera es cómo la confianza y el uso de la información, de los diferentes recursos de información, ha cambiado desde que la invasión Rusia-Ucrania empezó. El segundo punto es cómo la desinformación intenta atacar a los civiles de Ucrania e impactar en la protección de los mismos. Y la tercera es cómo de relevante es que estas personas no estén bien informadas. Nosotros hemos trabajado en diferentes áreas del país y también hemos trabajado diferentes temas. Hemos de alguna manera intentado compartir esta información con toda la gente que pensábamos que podría ayudarnos a recolectar esta información. En cuanto a la primera pregunta que nos presentábamos, cómo la manera en que la confianza de fuentes de información y uso de las mismas ha cambiado desde la invasión, los datos nos muestran cómo las personas que han respondido a esta encuesta pasan de ver algunas horas la televisión a estar prácticamente pegados al televisor, con más de seis horas al día, incluso también a los móviles. Como decía antes, estos datos son recogidos de diferentes partes y regiones del país. Esta gente también se pasa la mayoría del tiempo mirando el teléfono para ver si hay alguna información o novedad sobre el conflicto. Si nos vamos a la siguiente pregunta, que es cómo ellos confían en las plataformas, vemos que a medida que va avanzando la guerra, el conflicto y la situación política da un giro, hay gente que acude a las redes sociales y a Telegram como medio de comunicación principal. Nos dimos cuenta también que a las dos semanas de la invasión, la media de participación fue un 30,7% que resultó que utilizaban Telegram. y de ese 30,7%, el 4,8% eran mayores de 60 años. Y si la pregunta es, ¿por qué? Es básicamente por la rapidez y cómo esta plataforma es accesible en los móviles. Y se puede utilizar también en diferentes sitios. Y cuando los medios de comunicación no llegan y los canales de comunicación, las fuentes se van reduciendo, Telegram sigue disponible. Entonces, ¿qué significa esto para el acceso seguro a la información fiable y a la protección de los débiles? Básicamente que Telegram se convirtió en una fuente crítica de formación para que los civiles tomaran decisiones oportunas de autoprotección. Además, también vimos que las redes sociales fueron un método de desinformación y de información errónea, incluido el canal de Telegram. Y no solo eso, sino que los expertos dicen que Telegram ya no es ese espacio seguro que solía ser. Ahora vamos a hablar sobre el impacto que tiene la desinformación. Es cuestión de tácticas. Nos dimos cuenta que los agentes afiliados a Rusia lanzaban campañas de desinformación en zonas geográficas específicas y a nivel muy local. Entonces, en este momento, los civiles se convierten en el objetivo principal. Y mucha de la gente con la que hablamos fueron víctimas de desinformación o información errónea. Y cuando vieron que estas estrategias empezaban a funcionar, siguieron y siguieron con esta estrategia. Y además, los civiles no calculaban si se trataba de desinformación o información errónea. Simplemente se lo creían. En cuanto a las narrativas, nos dimos cuenta que había una ocultación de los acontecimientos que se desarrollaban en primera línea. Y lo que hacían era jugar con el miedo de la gente. Por ejemplo, intentaban convencer de que había espías entre la comunidad, decían que los hospitales iban a quedar sin luz y que estaban saturados, de que había ciertas carreteras que no eran seguras, de que había 50 tanques cuando en realidad solo eran cuatro. También se hizo eco la información errónea de los corredores verdes que se habilitaron para la evacuación de los civiles. y también hacían propaganda sobre aquellos territorios que iban a ser invadidos, pero que en realidad volvían a estar en manos del territorio del gobierno ucraniano. En particular, vamos a mencionar estos casos prácticos que hemos observado en Telegram que se han incluido en el informe que hemos elaborado. Esta revista de información que se llama Ana es pro rusa y lo que hacía era avisar de que los militares ucranianos dispararon y dieron y rechazaron a civiles que intentaban huir a otras ciudades y en realidad no había ninguna evidencia que corroborara lo que decían esta revista y en este periódico. también en esta imagen que pueden ver explica justamente en otro idioma cómo la información de este periódico se repartía y se expandió por diferentes medios de comunicación. También hay algunos casos prácticos en el informe. cuando hablamos de narrativas hablamos de narrativas que son realmente perjudiciales para la población civil. Además, la idea es de alguna manera debilitar, socavar la unión social y que se creen tensiones entre los desplazados internos y las comunidades de acogida entre las regiones orientales y occidentales, es decir, entre los ucranianos que había principalmente en el territorio ruso y los que habían en el territorio ucraniano. y también utilizan la lengua como medio de disuasión. En esta diapositiva les explicamos de alguna manera también otro de los problemas que hemos visto. no vimos métodos parecidos a los que se habían estudiado en otros casos como por ejemplo en Siria. Y el problema es que no hay un control perdón, una confianza con el gobierno. Y una de las tácticas que vimos aquí fue sobre el de desmentir todo lo que decía el gobierno ucraniano y repartir desinformación sobre los servicios públicos de atención médica. Y decían cosas como que no había ambulancias, que no había agua segura en los hospitales y demás. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta de que todas estas técnicas de manipulación disuasivas han tenido un impacto real en la salud mental a gente que experimenta ansiedad, rencor, enfado, angustia y demás. Y demás. También hemos mirado a cuáles son las maneras más efectivas y proactivas de comunicarse y de poder resolver este problema que está en auge. La comunicación proactiva y frecuente de los funcionarios del gobierno y los militares a nivel local y nacional fue muy importante para los civiles, así como la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil para identificar y combatir la difusión de desinformación. En este sentido fue crítico para poder ganarse otra vez la confianza del gobierno. Algunas plataformas en las redes sociales se blindaron para poder hacer frente a estos ataques de desinformación o información errónea. También hubo un sistema de comprobación de los hechos entre la sociedad civil y Facebook. En este sentido, el gobierno y la sociedad civil no tienen tanta capacidad para identificar y abordar la desinformación a nivel local y por eso cuentan con el apoyo de distintas plataformas. La respuesta de las empresas de medios sociales suele ser bastante tardía y no está bien contextualizada. Las opiniones de los civiles sobre las organizaciones humanitarias se ven influidas por la desinformación, que esto es otro de los problemas y otra de las armas que usan los actores rusos para poder atacar a la sociedad civil. Y muchas de las organizaciones humanitarias querían llevar a cabo análisis que pudieran de alguna manera ayudar a solucionar el problema. Y además también en nuestro informe se incluyen muchas de las recomendaciones entre las cuales se puede aplicar una actividad tan sencilla como hacer que la gente sea consciente de lo que significa la desinformación y la información errónea, así como avisarles de cómo funcionan estos bulos que circulan por internet. Creo que ya he hablado suficiente, así que me voy a parar aquí y voy a dar paso a las preguntas, si hay alguna, y al debate. No sé si Alex quiere añadir alguna cosa. No, de hecho creo que le voy a dejar a mi compañera Lea hablar primero y después voy a explicar un poco cuáles han sido las acciones que el gobierno de Ucrania ha llevado a cabo. Gracias. De acuerdo, el día de Internews adelante. Muchísimas gracias también por esta presentación y quería también decir que esta información es exclusiva porque se acaba de lanzar. así que Lea aprovecha este momento para hablar de las herramientas que tenemos para combatir la desinformación y la información errónea en tiempos de conflictos bélicos. Hola, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Sí, yo voy a hablar un poco de los trabajos que ha hecho mi agencia en torno a la desinformación y la información errónea. Yo creo que el pilar fundamental es mirar cómo han funcionado los medios de comunicación durante los últimos años que ha habido cuando ha habido crisis o brotes de guerras bélicas. Creo que el pilar también fundamental de nuestro trabajo es la confianza. Nosotros hemos elaborado un marco integrado de confianza en el que explica cómo la información debería ser transmitida. Muchas veces no se trata de decirle a las personas lo que tienen que creer o en qué medios o fuentes tienen que confiar. Simplemente se trata de enseñarles a tener un pensamiento crítico y lógico cuando las situaciones no son tan agradables. Es un ejercicio de razonamiento crítico y de sentido común. y también ha sido un ejercicio en el que hemos aplicado actividades que han funcionado en el pasado. Mediante este tipo de análisis están incluidos en este marco integrado de confianza. Nosotros nos centramos en cómo podemos hacer que la gente deje de confiar en ciertas fuentes de información para que vuelvan a confiar y dejen de alimentar sus redes con desinformación e información errónea. Porque muchas veces también hay una cuestión cultural, local, religiosa, y demás para creer ciertas informaciones frente a otras. Y nosotros hemos elaborado como una guía de cómo se puede hacer frente a estos bulos. Otro de los trabajos y proyectos que hemos llegado a cabo han sido una de las guías que es precisamente justo lo que acabo de mencionar que habla sobre la salud en las redes sociales, hace también un análisis técnico del uso de las mismas y de cómo los bulos circulan por internet. Entonces, para mí la información puede salvar vidas, pero también es un arma de doble filo que nos puede costar la vida. Y en este sentido hemos aplicado un plan de riesgo de salud digital que nos ayuda a prevenir muchos de los bulos que pueden llegar a circular por la red. Nuestra compañera ya lo mencionaba antes, pero el acceso a la información y los canales de los mismos puede jugar un papel principal. Y todo junto nos puede dar la idea a el tipo de narrativa en el que se mueven estas personas que crean informaciones falsas y erróneas. También uno de los métodos que tienen estas personas que pretenden desinformar a la gente es que cortan cualquier vía de comunicación desde cortes de luz, cortes de energía, también tiran edificios que son importantes como escuelas de periodismo o bibliotecas y estas dos vías están muy relacionadas entre sí y esto y esto es lo que hemos querido poner en conjunto y lo que hemos querido expresar en nuestras guías es decir por un lado cómo se puede reconocer un bulo y en otra cómo podemos prevenir que nos aparezcan bulos en nuestra red y cómo podemos acceder a información fiable que es la que necesitamos nosotros llevamos a cabo el estudio en diferentes países y en algunas ocasiones nuestros estudios han tenido que pararse porque desgraciadamente los civiles no han podido participar en el análisis yo creo que con las dos guerras que estamos sufriendo en Europa estamos en un momento crucial para entender que tenemos que protegernos a nivel digital entonces nosotros hemos cogido el análisis interno y hemos creado este marco integrado de confianza y ahora voy a subrayar algunos de los resultados primero es el contexto es decir cómo entendemos nosotros la situación la segunda es cómo se relacionan los hilos de información la tercera es cómo cuáles son los efectos de los silos de información y la cuarta es cómo las capacidades de información que existen pueden de alguna manera ayudar a la población civil para nosotros también ha sido un placer hacer ese estudio porque hemos podido reconocer cuáles son las capacidades de las comunidades y hablo de capacidades y de captación porque muchas veces las redes que tienen las comunidades más pequeñas no se tienen en cuenta se hacen análisis a niveles más globales pero sin embargo todo cuenta y ya ya por último me voy a parar y voy a dejar la palabra a otra persona a nivel humanitario tenemos que tener en cuenta que la información puede estar entrelazada es decir tenemos que hacer un esfuerzo de monitoreo para saber cómo esta información se relaciona entre sí algunos de los resultados que se pueden observar de los riesgos de protección durante los conflictos armados nos pueden ayudar también a las futuras crisis y también creo que el hecho de que la ayuda humanitaria sea un objetivo a atacar o para atacar nos da diferentes contextos en los que podemos estudiar la desinformación y la información errónea además también tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos porque recibir bulos y noticias faltas puede poner en riesgo nuestra vida pero de qué manera es decir vamos a recibir ataques bombardeos vamos a experimentar violencia de género vamos a experimentar violencia física o mental y creo que no vamos a recibir los resultados ahora ya enseguida va a ser un trabajo de varios meses y me voy a parar aquí porque sé que quedan solo unos minutitos así que le doy la palabra al que quiera hablar muchísimas gracias por hablar de este tema y por contarnos lo que nos presentas entonces le voy a volver a pasar la palabra a Joel y a Alex para que nos cuenten un poco cuál es el punto de vista de esta situación desde el centro para los civiles en conflictos el cívico en Ucrania sí muchísimas gracias desde el comité internacional de la cruz roja y el cívico creo que a partir del año que viene podremos empezar con formaciones más técnicas sobre estos temas de información y desinformación ahora mismo tenemos en práctica y diferentes organizaciones y fundaciones que ya imparten formación en estos temas y creo que uno de los aspectos fundamentales es que de alguna manera los civiles te comprometan a querer aprender sobre este tema además tenemos que tener en cuenta los diferentes contextos de los que hablamos porque muchas veces la desinformación y la información errónea no ocurre a los mismos niveles al mismo tiempo y sobre todo no funciona igual en distintos contextos y después también reconocer los signos ¿cómo sabemos que estamos hablando de desinformación e información en la reunión ¿qué hay que nos indica que este es el problema? y creo que cuando vemos por ejemplo un brote de violencia y vemos que se hacen eco los conflictos armados de forma todavía más violenta entonces es cuando podemos reconocer que hay un problema entonces ya tenemos dos dos ideas primero una narrativa que es perjudicial para los civiles y después también podemos ver hacia dónde va dirigido este bulo es decir si pretende atacar a la ayuda humanitaria a los servicios sociales públicos a los servicios sanitarios o directamente a la sociedad civil después otro aspecto es la respuesta ante estos ataques cibernéticos de bulos porque muchas veces no hay margen de error y se tiene que actuar de forma inmediata y a veces la persona que se da cuenta de que ha habido un caso de desinformación o información errónea no tiene el poder necesario para poder atacar o resolver el problema entonces volvemos también al punto inicial que es el de la formación y creo que la respuesta que damos desde diferentes organizaciones y gobiernos instituciones gubernamentales es crucial nosotros estamos tomando un enfoque que se llama enfoque de 16 grados con 16 respuestas que básicamente son respuestas de protección contra la desinformación durante los conflictos armados muchas veces también nuestro contacto para llevar a cabo esta implementación desinformación de respuesta puede ser una persona local como un campesino o un periodista o un médico y lo importante no es qué es lo que hace esta persona sino cómo esta persona te puede ayudar a implementar esta respuesta y también es interesante ver la reacción de las personas ante esta desinformación cómo responden seguramente tienen miedo sienten frustración y muchas veces la persona que recibe este bulo no actúa porque no sabe cómo y sí creo que me voy a parar porque ya estoy hablando demasiado y nos queda poco tiempo muchísimas gracias Joel creo que hay mucho que hacer hay mucho trabajo por delante Alex sí voy a hablar brevemente de la situación de Ucrania en Ucrania hay muchísimas narrativas que están atacando directamente al gobierno ucraniano y las autoridades ucranianas y las sociedades civiles están siendo de alguna manera informadas durante durante mucho tiempo por diferentes medios y además conviven en sociedades muy diferentes como puede ser y reciben ayuda humanitaria de sociedades muy diferentes como puede ser el Reino Unido o el Cuerno de África había un sobre todo al poco de empezar la guerra desinformación e información errónea sobre la situación de los hospitales el uso de la electricidad y el agua también había desinformación sobre el hecho de los corredores verdes de los sitios que eran seguros para escapar de la guerra y durante mucho tiempo esto sirvió como arma de destrucción masiva para herir directamente a civiles esto es una narrativa estratégica y lo que nos dice nuestro análisis es que a nivel local regional y estatal la información errónea los bulos y la desinformación puede incluso ser peor que las armas en sí y puede derivar a las personas a tomar las decisiones erróneas que ponen en peligro su vida creo que a partir de aquí hay que hacer un ejercicio de reflexión para saber exactamente cómo es que está pasando que hay tantos bulos e informaciones falsas que llegan a nuestras redes y a nuestros medios de comunicación y es una realidad que esta desinformación e información errónea ha causado muertes civiles en Ucrania el uso de las redes sociales es el canal de información que no ha tenido tantas regulaciones y restricciones y por ejemplo esto ya ha pasado anteriormente como en la población rohingya donde la desinformación causó prácticamente la destrucción del pueblo como decía mi compañera la plataforma telegram carece de las medidas digitales necesarias para ser una plataforma segura pero la población civil no necesariamente sabe cómo funciona telegram y en nuestro informe si lo leen y lo visitan nuestra web verán que recogemos informaciones sobre cómo podemos hacer que la población tenga acceso a unas herramientas necesarias para acceder a la información viable y segura en esta línea y en este sentido nuestro deber es hacer que las comunidades sean seguras y queremos que las mismas tengan acceso a herramientas seguras y esto es algo que nosotros ya hemos hablado en profundidad y que recomendamos en nuestro informe y ya sea en Ucrania o en otros países porque queremos que este impacto de la desinformación y los bulos no se cargue más sociedades civiles muchísimas gracias creo que este seminario web es un reflejo de cómo la comunidad internacional puede trabajar junto y disculpen quería pedirles disculpas por extendernos un poco del tiempo pero muchísimas gracias a Alex Joel Loren y creo que vamos a extendernos un poco más la primera pregunta es para Joel que dice que cuál es la experiencia del comité internacional de rescate trabajando a nivel local y en mirar cómo las diferentes organizaciones trabajan creo que la respuesta es que depende depende de cómo trabajan los distintos países muchas veces hace falta una coalición local para poder trabajar de forma conjunta y a veces también depende de la relación de esta relación que tienen entre los gobiernos y las organizaciones también es importante tener en cuenta la verificación y el acceso a la información que se verifica me parece que ya he contestado espero que la respuesta sea útil no sé si alguien más tiene que decir algo la segunda pregunta es sobre inteligencia artificial si hay alguna plataforma o forma de automatización para conseguir que la información sea verificada de forma manual y si hay algo que la inteligencia artificial pueda ayudarnos en este sentido creo que aquí hay que hacer una distinción entre lo que hacen las organizaciones gubernamentales y las organizaciones de ayuda humanitaria cuando hicimos el caso de estudio de telegram nosotros pensamos que según las respuestas que nos daban sí que había grupos de civiles que estaban en un auténtico peligro y las narrativas que vimos fuimos que se seguían propagando bulos por parte de actores rusos entonces es difícil yo por mi parte no soy una experta en tecnología creo que ante la respuesta para mi es estamos hablando de análisis localizados trabajamos en contextos muy locales y nosotros trabajamos con humanos es difícil pasar esto por una máquina y estamos hablando de salvar vidas humanas y creo que los análisis que llevamos a cabo son contextuales y esta es la manera más fácil de entender también los resultados que obtenemos y creo que esto es fundamental también tenemos otra pregunta que es sobre cómo las redes sociales a veces están controladas por las autoridades y en este sentido que es cómo se pueden las comunidades asegurar de la información que tiene es formación independiente creo creo que aquí es un punto muy esencial que es entender la protección y creo que esta es una pregunta que nos hemos hecho ya desde otros niveles y otros contextos porque los formatos de las redes sociales son importantes la información que reciben los civiles también es importante y aquí tenemos que hablar de estrategias y empezar por saber cómo se relacionan las redes sociales con las normativas legales que establecen los gobiernos y lo que les llega a los civiles es clave y trabajar con las comunidades para que ellos tengan acceso a las informaciones y normativas fiables es muy importante por ejemplo creo también que la manera en la que le transmitimos a la comunidad que hay ciertas actividades que son malas o que no son muy saludables es importante yo creo que en los países en los que los gobiernos son los principales responsables de controlar las redes sociales creo que el papel de la desinformación y la información errónea hemos visto un cambio un cambio es decir en el caso de Ucrania vimos como la información dejaba de transmitirse a través de las redes sociales para transmitirse del boca en boca y también nos dio una idea de las herramientas que podíamos dar a las sociedades y creo que aquí los gobiernos son los que tienen la obligación de hacer que se recule de forma lícita y de forma legal el uso de las plataformas y creo que eso es una precisamente de las recomendaciones que tenemos muchísimas gracias gracias también por también por extenderse y por quedarse un ratito más en la llamada creo que la respuesta que nos ha dado mi compañero Alexander iba en línea lo que iba a decir yo creo que la capacidad de respuesta de las ayudas de las organizaciones humanitarias es está limitada de alguna forma a como el gobierno maneja la estructura de las redes sociales y de la información que se comparten tiene que estas dinámicas se tienen que mejorar y también hacer que los civiles tengan acceso a una información verídica y hay muchos recursos de clúster de protección organizaciones y asociaciones locales que ayudan a los civiles y otros actores que nos pueden ayudar en un momento dado para atacar y cortar de raíz con el tema de la desinformación muchísimas gracias creo que ha sido una charla y un seminario web muy útil creo también que los participantes puedan haberse aprovechado de este conocimiento y de estos recursos que nos han dado espero poder tener la oportunidad de volver a compartir con todos estas observación creo que lo que Alex decía de hacer un trabajo comunitario y un trabajo de reflexión contra el gobierno es importante estas capacidades que se pueden explorar siempre se pueden mejorar y creo que todo esto también tiene que valorarse desde un contexto tecnológico y de los diferentes actores que forman una participación y creo que ya lo último que voy a decir es que estas herramientas me encantaría que fueran más accesibles para el resto de los civiles y creo que de alguna manera tenemos que hacer que estos recursos lleguen a la población civil que sean accesibles y que sean lo más inclusivos para que la gente pueda acceder a ellos muchísimas gracias gracias a los panelistas a la gente gracias buenos días buenas noches hasta pronto